Porraje verde hidropónico de maíz en sus primeros días de vida. Aquí podemos observar semilla de 3 días, esta de aquí de mero arriba 3 días, la que sigue 2 días, 1 día, 24 horas remojando en agua y esta última es semilla que aún no ha sido pasado por el procedimiento. En nuestra página puedes encontrar el video completo, paso a paso como producir porraje hidropónico de maíz. En esta cubeta tenemos semilla que está siendo remojando por las 24 horas, mañana la vamos a pasar aquí a las charolas. Esta semilla de aquí arriba tiene 24 horas que las pusimos aquí en las charolas germinadoras. Se puede ver que está simplemente hinchada. Esta de aquí ya tiene 2 días, 48 horas aquí en las bandejas, se puede ver que ya le está brotando la raíz, ese puntito que se ve es la raíz. Esta tiene 3 días, ya tiene 3 días, se puede ver que le está brotando el tallo, la raíz ya está un poco más grande. No contaban con mi astucia, decía el chapulín colorado. Si bien ese puntito, ese es el tallo, esa va a ser prácticamente la planta. Sigue nuestra página en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que estamos trabajando para brindarte contenido de alto valor. Y no olvides dejar tu pregunta o comentario. Estamos aquí para ayudar. Y en nuestra tienda en línea puedes encontrar todos los equipos necesarios para la producción de forajador.